Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Ven, ven, ven rumbero para que goce la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Y después tú no me digas que no te invito a la rumba Rumbero soy, óyeme rumberito Rumbero soy, digo que soy rumbero Rumbero soy, le canto a las mami Rumbero soy, le canto con un sabor Rumbero soy, rumbero soy, baila como un vacilo Rumbero soy, tumba paquí, tumba paquí Rumbero soy, soy la rumbita buena Rumbero soy, porque soy rumbero Rumbero soy, y te lo digo yo Rumbero soy, y miente lo que te traigo Rumbero soy Rumbero soy, y te lo digo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.